Buenas tardes César, Sandra, bueno, antes que nada les tengo que decir que se trata de una página nueva que solo tiene una semana de existencia, pero que funciona sin costo alguno. Bueno, las familias de bajos recursos, incluyendo personas mayores de 65 años, podrán encontrar vivienda asequible en todos los condados de aquí del área de la Bahía. En el área de la Bahía existe la necesidad de más vivienda asequible, según lo indican algunas organizaciones no lucrativas. 100 por ciento. Hay mucha necesidad, especialmente para las familias de bajos ingresos. Nos explicaron que los salarios no ajustan y la renta es muy alta. Necesita mínimo ganar mensualmente una familia 5 mil o 6 mil dólares, que es imposible que una familia los gane mensualmente. Pero esta nueva página llamada Doorway promete ofrecer gratis la información de lugares en renta para familias de bajos ingresos. La puede leer en español y solo tiene que elegir él o los condados donde busca la vivienda. Luego, en el mapa saldrán los puntos donde tendrá que presionar para obtener la información. Le proveerán también con detalles de ingresos máximos para calificar y el número máximo de inquilinos por apartamento, entre otros datos. ¿Qué piensa de esta página? La página es excelente, solo que se conoce que mucha gente no tiene la capacidad como para ingresar a un computador o a un teléfono inteligente. Y eso es uno de los problemas que ya previenen los creadores de esta iniciativa. También más allá de la tecnología, establecer posibilidades para ayudar en ese sentido también y crear una red, un network de housing counseling agencies para la región. Ese proyecto nació en el 2015 en San Francisco, pero los desarrolladores lo extendieron a toda el área de la bahía, algo que ven con buenos ojos allá en el condado Napa. Sabemos que ahorita hay gente que está batallando para tener acceso a viviendas, sea de renta, sea de compra, y lo que queremos hacer es tener una plataforma donde cualquier persona puede ir, puede decir cuántas personas hay en su familia, y esa plataforma les va a dar acceso a donde son esas casas que están disponibles. Sandra, bueno, como expliqué, este es un portal muy nuevo. Yo entré precisamente a este portal y actualmente solo tienen información de apartamentos en unos tres o cuatro condados, con una alta concentración, eso sí, en el condado Santa Clara. Esto va a cambiar, esperamos que con el tiempo. Y te hablaron sobre algún otro beneficio futuro que van a poder ofrecer. Así es, algo importante, Sandra, que me dijeron que recolectarán precisamente toda la información de las personas que busquen apartamentos, se lo darán a las autoridades locales y estatales para que ellos sepan dónde exactamente existe la demanda de vivienda asequible y puedan también al mismo tiempo tener planes de construcción de vivienda y apartamento para estas familias. Y tan difícil aquí en el área de la bahía. Sobre todo, sí. Pues muchas gracias, Flavio. Claro que sí.